La cooperativa, como todo el mundo sabe, nace por una necesidad de servicio eléctrico, de necesidad de servicio eléctrico, y después se fue renovando, se fue reinventando y teniendo un montón de otros servicios más, que la comunidad lo fue requiriendo algunos y que la misma cooperativa lo fue imponiendo o proponiendo, mejor dicho, a la población. Estamos hablando de una entidad que es una de las más antiguas de Justillano Pose, una entidad que nace por una necesidad, insisto, y que va creciendo y va agregando servicio en función de otras necesidades. La verdad que estamos orgullosos de ser parte de esta cooperativa en los 73 años de la institución. Desde los primeros consejos de administración, desde los primeros funcionarios hasta la actualidad, estamos en presencia de una cooperativa con austeridad, pero también con entusiasmo y a veces arriesgando, pero fundamentalmente con mucha austeridad, fue creciendo. La buena administración permitió, entre otras cosas, realizar inversiones que no hubiera sido posible hacerlo si no hubiera habido ese capital de trabajo. ¿Qué quiero decir? Al estar una empresa bien plantada, económica, financieramente, permitió encarar proyectos que si no hubiera que haber salido a pedirle plata a la gente. Y a lo mejor lo hizo la cooperativa y después se los dio o se los brindó a la gente en 15 años, en 10 años. Por ejemplo, la obra de Cloacas, una obra fundamental para nuestra localidad, para nuestro pueblo, para el crecimiento institucional de Jutillano Posse. La cooperativa lo hizo con fondos propios y después la gente lo fue abonando en 15 años. Más de 150 cuadras hechas, o casi 150 cuadras hechas en los últimos 10 años, también hechas por la cooperativa y financiadas hasta 10 años. Bueno, son obras que se pueden hacer por una buena administración. Uno a medida que va participando, tanto en el consejo como en los funcionarios, va aprendiendo y va conociendo cómo funciona una empresa o una institución de estas características. Y digo empresa porque realmente hay que administrarla como tal. Es una empresa cooperativa. Y el aprendizaje está en el día a día y en el intercambio con la gente. Eso ha sido fundamental en estos 73 años de historia, porque tiene una característica esta cooperativa y las cooperativas en general, que los mismos dueños de la cooperativa son los administradores y viceversa. O sea, la cooperativa es de todos los asociados. Y la manera de saber cuáles son las necesidades de la población es intercambiar ideas y opiniones con nuestro vecino, con nuestros usuarios. Podemos decir con satisfacción y con total seguridad de que estamos en presencia de una empresa que está muy bien posicionada a nivel local, regional y nacional. Una empresa que tiene absolutamente casi todos los servicios que pueda tener una empresa de estas características, que se prestan con eficiencia y que estamos con un respaldo económico-financiero necesario y suficiente como para seguir prestando los servicios de la mejor calidad posible. En estos dos años de pandemia o año y medio de pandemia pudimos prestar los servicios de manera casi normal. No se vieron resentidos, no es poca cosa. La gente respondió muy bien. Por suerte, tanto el personal como el consejo, como todo el mundo, ha podido desarrollar su trabajo, su tarea en forma normal. Y la cooperativa también estuvo presente. Estuvo presente cuando, por ejemplo, hubo que hacer planes de pagos por deudas que no se habían podido pagar, precisamente producto de la pandemia. Estuvo presente cuando se hicieron paquetes de datos para alumnos o para chicos, paquetes de datos de internet, me estoy refiriendo, para alumnos o para niños y adolescentes que lo necesitaban para el colegio. Fue una iniciativa el año pasado del consejo, de los funcionarios, de hacer algo para colaborar con este padecimiento de la pandemia y con esta cuestión de la virtualidad. Y este año, la verdad, si bien veníamos, se venían dando clases normalmente, a partir de la última resolución del gobierno nacional, provincial y local, que requiere una virtualidad durante por lo menos dos semanas y a lo mejor por ahí pueda ser más tiempo. Hemos decidido rápidamente volver a implementar eso. Y digo rápidamente porque lo decidimos entre viernes, lunes, cuando sale el decreto y ya lo empezamos a aplicar a partir del día de hoy. Así que, bueno, eso está vigente. La gente tiene que relacionarse con los colegios, con los directores, con los maestros de los colegios, para poder ir a la cooperativa, pedir el paquete de datos y, bueno, utilizarlo para lo que es la virtualidad en las escuelas. Muchas gracias a la población, a la gente, a los socios que nos acompañan o que acompañan a la cooperativa, en realidad, en estos 73 años de vida.